Las inundaciones son el principal desastre natural que afecta a Argentina, según datos del INDEC. Desde 1944 a 2022 se registraron un total de 161 inundaciones en el país, de origen fluvial, costero y crecidas repentinas. La provincia de Buenos Aires se posicionó como el territorio más afectado por el fenómeno, mientras que en segundo lugar se ubicó Santa Fe y Tercero Chaco. En el caso de las dos primeras, los efectos son dobles, afectan tanto a la población como a las producciones agropecuarias. El informe también mostró que el segundo desastre más frecuente en el país es el de las temperaturas extremas, que incluye tanto al frío como al calor. Para vos, ¿qué medidas habría que tomar frente a las inundaciones? Te leemos en los comentarios.